En un acto emotivo y sensible, reconociendo su liderazgo, Fernanda Romero se convirtió en la primera presidenta municipal de Guadalupe Victoria. Tras tomar protesta al cargo, al igual que su cuerpo de regidores, la alcaldesa se comprometió ante la ciudadanía a seguir trabajando con acciones a favor del municipio. Asimismo, garantizó que trabajará por brindar seguridad para todos y enfatizó que el eje central de su administración se basará en apoyar el desarrollo y crecimiento de las niñas y mujeres de este municipio. Protesta a cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y sobrano de Puebla, la ley orgánica municipal y demás ordenamientos legales que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal de Guadalupe Victoria Puebla para el periodo 2024-2027 que el pueblo le ha conferido. Si así lo hiciere, que el pueblo se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchas felicidades. En materia educativa, se comprometió a mejorar las instalaciones escolares del municipio, a seguir potencializando el desarrollo de niños y niñas. De igual manera señaló que trabajará por el impulso al campo, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con el gobierno estatal y federal en dicho rubro para este sector. Seguiremos firmes con el tema más importante que a todos como ciudadanos nos impacienta, la seguridad. Secretario, hoy estoy recibiendo un municipio que invierte el 68% de portamón para el tema de seguridad. Seguiremos con esta misma aportación y no bajaremos la guardia. Por el contrario, redoblaremos esfuerzos y vamos a adquirir más patrullas, más cámaras de videovigilancia, alumbrado público con energías limpias y la capacitación de los elementos de seguridad. Guadalupe Victoria será un municipio más seguro. Finalmente, Fernanda Romero agradeció a la ciudadanía por brindarle la confianza al cargo de presidenta municipal y aseguró que continuará con un municipio exitoso y próspero. Asimismo, fue arropado por el secretario general de gobierno, Javier Aquino Limón, en representación del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Confío plenamente en Dios y sé que hoy estoy aquí frente a ustedes por una única razón, que Guadalupe Victoria se desarrolle plenamente, que contemos con más y mejores servicios y sobre todo, que sigamos siendo uno de los municipios más seguros en todo el estado. Desde el municipio de Guadalupe, Victoria informó para Poder Noticia, Arlet de la Torre.